El ganador del premio a la mejor colección emergente es un curso de Fashion and Creativity Management en ISEM. Para hacer la entrega del premio ruego que me acompañen en la pasarela a Juan Manel Gavilla, director de la Consejería de Industria y Comercio del Cabildo de Gran Canaria. Un aplauso. Y a Nuria De Miguel, directora de pasarelas de ISEMA y directora de Gran Canaria Swing Week by Moda Calidad. El jurado del premio ha estado compuesto por Nuria De Miguel, directora de Gran Canaria Swing Week by Moda Calidad. Araceli Díaz Santana, coordinadora del programa Gran Canaria Moda Calidad del Cabildo de Gran Canaria. Pepa Bueno, directora ejecutiva de ACME y miembro del comité de moda de Mercedes-B en Fashion Week Madrid. Ester García, directora artística y de casting de ESMA. Y Laura Ugalde, directora de la revista especializada Moda Íntima y Baño, CIL. Y ahora sí que sí, redoble de tambores porque ha llegado el momento de dar a conocer el ganador. ¿Nuria? El ganador del premio a la mejor colección emergente de 2020 es Laura. Y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.